¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa de NBA. ¡Bim! ¿Te imaginas que podría empezar? Siempre intento empezar igual los vídeos. En plan, con energía y tal, ¿sabes? Podría empezar un día con cero energía, ¿sabes? Luego un día con muchísima energía. Me gusta, tú suéltate con eso. Variar un poco, ¿no? Para que no sea siempre exactamente igual. Es que no todas las veces que, al hacer todos los días la misma, ya muchas veces es igual hasta la entonación. Caes en la repetición. En la rutina. Caes en el papagayo. En el papagayo, eso es. Entonces, a lo mejor podemos intentar explorar otras vías. Sí. Vale, bueno, lo tenemos en cuenta para el futuro. ¡Cleón de cabalía! Hoy, amigos míos, os podéis imaginar lo importante que es el vídeo porque vamos a hablar de un equipo del que forma parte. Y formó, tanto jugador como ahora, en los despachos, nuestro amigo y compañero, José Manuel Calderón. Sí. ¿Qué pasa? Y Ricky Rubio también forma parte. Y Ricky Rubio, por supuesto. Iba a decir que es un equipo hermano. Sí, es un equipo hermano para nosotros. Y además, es uno de los equipos que más hype tengo yo. Imagino que muchos de vosotros también para esta temporada por el pedazo de fichaje, de traspaso que han hecho con Donovan Mitchell. Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar, lo habéis visto en el título, de la pregunta ¿Quién tiene más All-Stars que Cleveland? Correcto. Diréis, os habéis flipado. Vamos a ver. Los Brooklyn, los Nets, los Lakers. Bueno. Luego lo vemos. Bueno. Luego lo vemos. Hay que decir también que somos un desastre. No tenemos una camiseta. Igual esto lo tenemos que hablar con José. Ya. ¿No? Sí. O comprar una. O comprar una. O pedírsela a la NBA. O sea, hay muchas soluciones. Entonces hemos puesto las únicas cosas que ya tenemos de Cleveland. La foto de José Manuel Calderón. Sí. Y el colgante este de la acreditación del All-Star de la temporada pasada. Que estuvimos ahí en Cleveland. Sí, sí. Que ahí está de Cleveland. Que es también una ciudad hermana, ¿no? Ahora. Sí. Tú podrías vivir ahí tranquilamente. Vale. Joder, macho. Vamos a ver la temporada pasada de los Cavaliers, que fue un auténtico éxito. Puesto octavo en el este, pero acordaos que estuvieron durante mucho tiempo, cuartos, quintos, estuvieron ahí. Puesto 20 de 30 en ataque, puesto 7 de 30 en defensa, mucha mejor defensa que ataque. Equipo revelación en el este, explosión de Garland y Allen, que fueron All-Stars. Buenísima pinta Mobley, dinámica muy positiva de equipo. Y ahora encima, pelotazo. Tendrá que ver que allá donde está Ricky Rubio. Que allá donde está José Manuel Calderón. Que allá donde está este tipo de gente. Se forman buenas dinámicas de equipo. ¿Tendrá que ver esto? Tiene que ver. Pues ya está. Si era por comentarlo todo un poco. Bueno, chicos. Equipo revelación total en la conferencia este, la temporada pasada. Un equipo del que se esperaba evidentemente mucho menos. Y que después sorprendió mucho con el rendimiento. Es verdad que luego, entre el COVID, algunas lesiones. La de Ricky, entre otras cosas y tal. Pues fue un equipo que acabó dando menos de lo que podíamos esperar por la temporada. que estaban haciendo al final de la temporada. Cae en el play-in, pierde los dos partidos. Al final no puede jugar play-offs. Pero nos quedamos con todo lo bueno. Sí. Que sigue ahí y que debería arrastrar hasta en la próxima temporada. Sumándole además que ha sido el equipo que se ha atrevido a salir al mercado. A decir, ya tengo unos pilares. Voy a sumarle una gran estrella y a ver hasta dónde llega. Ya tengo unos pilares. Voy a sumarle un edificio, ¿no? ¿O no? Otro pilar, ¿no? Yo qué sé, tío. Da igual. Altas, Donovan Mitchell, Robin López, Raúl Neto y Ricky Rubio, que vuelve. O sea, acordaos que le mandaron un traspaso a Indiana, lo cortaron, pero ya todo el mundo sabiendo que iba a volver. Era cuestión de tiempo. Ficha por Cleveland. Y ficha otra vez por Cleveland. Bajas. Colin Sexton, Mark Annen y Agbaji, que fue el pick de este año que nos contó José Calderón, que habían elegido con mucho mimo. Pick número 14 del draft. Efectivamente, se van los tres a Utah como parte del traspaso aquel de Donovan Mitchell. Sí. Y lo que hace esto es formar un equipo muy interesante con Donovan Mitchell. El tema de Neto viene, creemos sobre todo, para sustituir el tiempo que no esté Ricky Rubio, que podría volver, se dice, igual para principios de año, para enero. Vamos a ver, esperemos que vuelva y vuelva de maravilla, seguro que sí. Sí. Y esto es un pelotazo, lo de Donovan Mitchell, tío. Sí, es un pelotazo. Bueno, es uno de los pelotazos del verano que, por suerte, como la NBA ha estado loca de la cabeza, pues siempre tenemos varios, pero este año… Inesperado, además, ¿eh? Inesperado por el destino, ¿no? Porque todo el mundo esperaba a Nueva York y al final terminó siendo Cleveland. Él mismo esperaba a Nueva York. Las declaraciones, o sea, él cuando hace la rueda de prensa en Cleveland ya de presentación como jugador de Cleveland Cavaliers, él es sincero y dice honestamente que él mismo esperaba acabar en Nueva York este verano, pero que cuando le llega la llamada de que es Cleveland, evidentemente se vuelve loco. ¿Por qué? Pues porque mejor situación para un jugador joven todavía como Mitchell, pero ya estrella de la liga, es muy difícil, mejor situación. Tiene Sagarland, tiene los intervíos. Además, una cosa muy bien pensada es, es un equipo construido desde la defensa, como habéis visto en el primer gráfico, mucho mejor en defensa que en ataque, y llega precisamente un jugador que es una bomba ofensiva. Sí, señor. O sea, que está bien pensado. Correcto. Quinteto titular, muy difícilmente, con menos hype. No, con más hype, ¿sabes? Darius Garland, Donovan Mitchell, Okoro, Mobley y Jarrett Allen. Me encanta este quinteto, tiene muy buena pinta. Suplentes, Ricky Rubio, Kevin Love, Karis Lebert, Chedi Osman, Dylan Wintler, Robin López, Raúl Neto, Dean Wade y Lamar Stevens. JB Bickerstaff lleva tres temporadas con el equipo y no ha hecho más que mejorarlo. Sí. Salarios totales, 153 millones, puesto 18 en la NBA. O sea, interesante también el tema del banquillo de este equipo, porque te salen dos veteranos como son Ricky Rubio y Kevin Love, tienen anotación en Lebert, tienen H2 Osman, o sea, tienen varios jugadores. Jugadores como Robin López y Raúl Neto que han llegado para cubrir necesidades del equipo, pero que son veteranos que siempre suman. O sea, es un equipo muy bien pensado, muy bien construido, y que va a depender, su techo va a depender de, seguramente, cómo se entiendan Donovan Mitchell y Darius Garland. O sea, que de momento parece que han hecho buena piña, que desde que sale el traspaso Garland pone los tuits, ¿no? Ahí Donovan Mitchell lo cita. O sea, parece que hay buena sintonía, que ellos mismos piensan que pueden ser perfectamente complementarios el uno del otro. Y esa va a ser un poco la clave de hasta dónde puedan llegar. Pero talento y potencial... El que quieras. O sea, muy pocos equipos a esta altura. Y te voy a decir más. Yo soy Donovan Mitchell. Llego a un equipo nuevo. A mí la persona que me gusta, que me reciba, y que me introduzca en la buena dinámica del equipo, es Ricky Rubio. Hombre, por supuesto, claro. Hay una relación que en cuanto salió el movimiento, estaban los dos encantados. Donovan Mitchell ha dicho maravillas de Ricky Rubio cuando le han preguntado en la presentación del equipo. Ricky Rubio siempre ha hablado muy bien de Donovan Mitchell. Puso fotos a Ricky, ¿no? Ahí con Donovan, ¿no? Claro, es un encuentro. Sabéis que Ricky cuando llega a Utah, ahí está a gusto. Tiene muy buena relación con él y que ahora se junten ahí. Bueno, y tienen muy buena dinámica ellos dos. Hacen cosas, o sea, compiten muy bien en playoff. O sea, son dos jugadores que se entienden súper bien y ahora vuelven a jugar juntos en unos Cavaliers en los que Ricky ya tiene otro papel, pero que seguramente puedan tener grandes momentos. Volver a compartir grandes alegrías. Y enseñarle a Donovan Mitchell todos los atractivos de Cleveland. Los restaurantes, ¿no? Llevarle ahí a los restaurantes, ¿no? Y ir a dar un paseo por el centro histórico, ¿no? Sí. Precioso, ¿no? El museo de la música. El downtown, ¿no? El downtown, la plaza central, ¿no? The Square, ¿no? El museo de la música estaba bien. La oferta cultural, ¿no? De Cleveland. El lago, ¿no? El lago, ¿no? El lago, bueno. Hay días que está helado, días que no, ¿no? Es un buen plan. Las cositas de Cleveland. Las cositas de Cleveland. Bueno, vamos con la pregunta de este vídeo. ¿Quién tiene más All-Stars que Cleveland Cavaliers? Que nadie se ponga nervioso aquí. Porque lo que hemos hecho es básicamente ver qué jugadores fueron All-Stars la temporada pasada y ver qué otros equipos han tenido el máximo número de All-Stars. Es curioso. Pon el gráfico primero y ahora lo hablamos. Estoy pensando una cosa. Antes hemos dicho que, bueno, voy a poner primero el gráfico y ahora lo hablamos. Ahí lo estáis viendo. Equipos con tres jugadores All-Stars de la temporada pasada. Los Warriors, que tenían ya a sus tres jugadores en plantilla, claro. El señor Curry, el señor Draymond Green y el señor Andrew Wiggins. Y los Cavaliers, que fueron Darius Garland y Jarrett Allen y que encima ahora llega Donovan Mitchell. O sea, tres jugadores que fueron All-Star, que estuvieron entre los mejores jugadores de la NBA la temporada pasada, están ahora en Cleveland y encima a la espera de que Mobley se convierta también en un jugador de primer nivel que todavía es joven pero tiene muy buena pinta. Hay otros equipos que tuvieron también dos, ¿no? Por ejemplo, Atlanta. Atlanta tuvo dos. Bueno, o sea, tuvo a Tre'Yang y ahora ha llegado a De'Yon Temurray. Eso es. Bueno, Milwaukee tuvo dos, por supuesto, en Giannis y Middleton. Y Holiday puede volver a serlo cualquier año. Brooklyn, ¿no? Brooklyn, seguro. Bueno, Brooklyn, no. Brooklyn solo Durant, yo creo. El año pasado. Sí. Sí, Harden y Embiid en Filadelfia, dos también. Bueno, así de memoria. Un poco esos equipos. ¿Los Suns tuvieron dos? Es posible. Imagino que sí, que tuvieron dos, ¿no? Bueno, en fin. Muchos equipos tuvieron dos, pero llegar a tres es muy complicado. Y además, los Cavaliers, o sea, el ejercicio que hemos hecho sobre todo es pensar cuántos... Los Cavaliers es un equipo con cuatro potenciales All-Stars. Porque hay que añadirle a Mobley, que es evidentemente un potencial All-Star. ¿Cuántos equipos de la NBA tienen cuatro potenciales All-Stars en plantilla? Muy poco. O sea, los Warriors, sí, evidentemente, porque añádele a Klay. Es fácil, añádele a Klay o a Jordan Poole o lo que queráis. Es fácil encontrar cuatro All-Stars potenciales en los Warriors. Minnesota, por ejemplo, podría ser un equipo con cuatro All-Stars potenciales. Teniendo en cuenta que de Angelo es difícil que vuelva a serlo. Pero bueno, de Angelo lo ha sido. Anthony Edwards lo será. Towns lo ha sido y lo será. Y Gobert lo ha sido y lo será, probablemente. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Hay muchos con tres, ¿no? Con Brooklyn es fácil encontrar tres. Milwaukee es fácil encontrar tres. No sé. Sí. O sea, dos, tres es fácil encontrar, pero cuatro All-Stars potenciales en el mismo equipo no es tan fácil. Además... Y Cleveland es uno de los muy pocos equipos de la liga que lo... Además, yo me iría incluso hacia el futuro. O sea, ya hablando de ahora, sí. Pero si te vas de aquí a tres años y dices, ¿de aquí a tres años me pega que Garland pueda ser All-Star? Perfectamente. ¿Por qué no? Donovan Mitchell. ¿Por qué no? Seguro. ¿Mowley? Podría ser. Perfectamente. Jared Allen. Podría ser. Podría ser, si lo fuera. Son todos jugadores jóvenes que hay otros proyectos. Por ejemplo, hablábamos de Milwaukee. Pues Milwaukee... O sea, lo difícil es que lo sean todos en el mismo equipo. Exacto. No es fácil. Pero bueno, que tengan nivel All-Star. Luego que no lo sean, me da igual. Pero por ejemplo, Milwaukee, piensas de aquí a tres, cuatro años y Giannis, pues seguro, seguramente, pero igual... Holiday ya entre cuatro años igual... Habría que ver. Hay otros proyectos, o los propios Warriors, dentro de cuatro años, que tengan cuatro All-Stars o tres, igual es más difícil. Pero estos están como empezando y tienen jugadores que pueden ser All-Star ya mismo y tienen potencial de ser. Sí. Entonces, de cara al futuro, es verdad que los pilares tienen muy buena vida. Difícil encontrar un equipo mejor situado. Es verdad que hay equipos que tienen primeras espadas mucho más gordas, como puede ser Donchi, como puede ser Morant, como puede ser, lo que sé, Tatum, ¿vale? En Boston. Primeras espadas jóvenes, quiero decir, mucho más importantes en la liga de las que tienen estos cabales. Pero la unión de talento es muy bestia y vamos a ver hasta dónde les lleva, tío. Muchas ganas de ver a estos cabales. Sí, señor. Últimas temporadas. Fijaos el crecimiento brutal de esta gente. 19-20, 19 victorias, 46 derrotas. Temporada 20-21, 22 victorias, 50 derrotas. Temporada 21-22, 44 victorias, 38 derrotas. Y pierden los dos partidos del play-in. Eso es. Temporada 2022-2023. Techo y suelo. Muy difícil. Yo lo tengo. ¿Sí? Sí. Pues venga, dale. Yo diría que el techo es hacer una muy buena temporada como la del año pasado, pero quedarse ahí. ¿Qué quiere decir eso? Pues conseguir ser cuarto o quinto. ¿Cuarto o quinto en el este? Sí. ¿Techo? Yo creo que sí. Vale. Y luego en play-off, depende de los cruces y todo, pero yo creo que pelear una primera ronda difícil, pero pelearla, yo creo. Eso lo veo como el techo. Una temporada que sería un éxito. Puede ser. Yo creo que tienen más techo. ¿Sí? Sí. O sea, yo no me... Es que ahí ya, o sea, segunda ronda es semifinales de conferencia, ¿eh? Sí, pues estar entre los cuatro mejores equipos. Pero es que a mí no me sorprendería que estuvieran entre los cuatro mejores equipos en temporada regular, ¿sabes? En el este. No, eso puede ser. Eso puede ser. Pero o sea, yo ya he pasado al tema play-off. Claro, claro. Pero que pase en esa primera ronda de play-off, si han sido uno de los mejores cuatro equipos en el este, no me sorprendería tanto, ¿sabes? Sí. O sea, yo pelear la primera ronda y pasarla, me podría cuadrar. Más allá, ya me parece difícil. Para mí el techo de salida podría ser semifinales de conferencia, ¿sabes? Sí, podría ser. Podría ser. Es el techo de esta primera temporada de esta plantilla. Que estaría muy bien. Y el suelo, pues la parte baja de… o sea, la parte alta del play-in, ¿no? Séptimos, octavos. Yo diría que sí. ¿No? Pero vamos, yo creo que meterse a play-off, o sea, pasar el play-in y clasificarse a primera ronda… El este va a ser muy duro este año, ¿eh? Igual es el suelo más alto. Bueno, es que luego hay lesiones y mierdas, nunca sabes. Pero yo creo que es un equipo con opciones… o sea, si fueran terceros del este, que es una barbaridad, porque quiere decir que… Podría ser, podría ser. Que están por delante solo dos equipos, que yo qué sé, pues Milwaukee, Boston, Filadelfia, Miami… o sea, yo qué sé. Vete a saber. Pero podría ser. O sea, si me dijeras que son terceros, no me sorprendería tanto. Es un equipo que podría ser. Podría estar ahí tercero. En fin. Amigo mío. José. Cuidarse. Os queremos, chicos. Chao, familia. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.